La palabra es el diputado Juan Bruguer. Gracias, señor Presidente. Bueno, compartiendo un poco lo manifestado recién por el diputado preopinante y compañero de bancada, queremos primero hacer referencia de que efectivamente en el trabajo que se ha hecho en los plenarios de las comisiones, se ha tomado en cuenta muchas de las observaciones que ha hecho la oposición, lo cual es positivo en este marco de diálogo y de consenso, en algo que sí, efectivamente todos hemos coincidido, que no es una cosa muy alegre, no es una cosa muy, digamos, de las interesantes para el crecimiento inmediato del país, el tratar del endeudamiento de la República Argentina. Pero también debemos señalar que el tema de la deuda externa argentina es un tema recurrente, sobre todo en el siglo XXI, y que es hora que realmente tomemos las decisiones que resuelvan la cuestión de fondo. Y las decisiones que resuelvan las cuestiones de fondo no pasan solamente por las negociaciones, sino también pasan por los gestos que tenga la República Argentina en el concierto internacional. Mi intervención, señor Presidente, es para seguir trabajando y abonando aspectos que hoy todos los argentinos tenemos dudas, que es con relación al día después de la sanción de esta ley. ¿Qué va a pasar?, ¿qué va a suceder?, ¿va a quedar algún margen para seguir los litigios?, ¿va a quedar algún margen para la especulación internacional? Creemos que en ese contexto estamos tomando la mayor de los recaudos legales posibles, y vuelvo a repetir, señor Presidente, la mayor de los recaudos posibles, porque estamos en una jurisdicción extraña, estamos en la jurisdicción norteamericana, que tienen sus propios esquemas, su propia cultura jurídica al punto tal de que, como ustedes ven, los jueces se pronuncian a veces sobre políticas económicas, pero ese es el estilo norteamericano, no son el estilo de los jueces argentinos. Y es por eso que, más allá de que no sean muy felices las expresiones del juez Griesa, son expresiones de jueces norteamericanos que están acostumbrados a opinar en ese sentido. Y por otra parte, como bien se dijo aquí, nosotros buscamos esa jurisdicción, y si buscamos esa jurisdicción es que aceptamos también esas reglas de juego. Palabra que en la República Argentina ha que empezar a reforzar, porque es la llave para las futuras cuestiones que hacen a la seguridad jurídica de nuestro país. Concretamente, señor Presidente, el mayor recaudo que se ha tomado y que ha sido una propuesta de la bancada a la cual pertenecemos, el Frente Una, el Frente Renovador, el Frente Unar, es de que varios aspectos relacionados a la entrada de vigencia de la ley están condicionados a que efectivamente los tribunales norteamericanos acepten en decisiones firmes el levantamiento de todas las medidas cautelares. Aspecto que se ha incorporado en este nuevo despacho del artículo 2, en donde queda condicionado la aprobación y nada menos de los acuerdos que hoy están incorporados en el anexo. La aprobación de la posibilidad de que la Argentina haga la oferta nacional internacional en efectivo a aquellos títulos elegibles que están en las llamadas acciones de clase. La posibilidad de la emisión de cántatas, de que tanto se habló aquí de bonos del Tesoro Nacional hasta los 12.500 millones de dólares. La posibilidad a que la República Argentina pueda renunciar a jurisdicción y renunciar a lo que es la prórroga de la inmunidad. También la posibilidad de que a otros tenedores se les pueda dar un tratamiento diferencial. Todos aspectos que están contemplados en los diferentes artículos que integran esta ley. Por eso la norma en discusión tiene dos aspectos normativos importantes. Uno definitivo, la derogación de la ley Cerrojo, como bien se dijo aquí, y la derogación del pago soberano. Y otros condicionados, condicionados a que efectivamente contemos con una resolución judicial que dé certeza jurídica en la jurisdicción que nosotros hemos elegido, que es la jurisdicción norteamericana, para que de una vez por todas podamos avanzar en este aspecto. Asimismo, creemos oportuno incorporar en el artículo 7, que está esbozado en el texto originario y que hace referencia a la renuncia de todo tipo de derechos, de acciones, de aquellos poseedores de bonos, tenedores de bonos que quieran incorporar al mecanismo de canje, que también esto se haga extensivo a aquellos acreedores que estamos aprobando los acuerdos y que hace referencia el artículo 4 de la ley en cuestión. Creemos que hay que hacerla extensiva para que no queden dudas las condiciones en que se están aprobando esos acuerdos. Por eso de las críticas que aquí se hicieron, y quizás con sentido, de que algunos de esos contratos no expresan claramente la renuncia a acciones accesorias relacionadas o a futuros daños y perjuicios. Con referencia a los otros riesgos, en derecho no hay seguridad, hay probabilidades, es una ciencia social. Y con relación a eso queremos hacer referencia al 93% de los bonistas que entraron en el canje en su oportunidad en el 2005 y en el 2010. Mire, señor Presidente, esos bonistas cobraron, esos bonistas pudieron invertir, pudieron lograr fruto con lo que obtuvieron. Por lo tanto, el impacto en posibles acciones posteriores de daños y perjuicios, o que sean equiparados a lo que hoy le estamos pagando o lo que pretendemos pagarle a los que entraron en este acuerdo a través de la sentencia, es de licitucidad baja. Un término difícil, pero un término que es real dentro de lo que es las ciencias sociales. En lo que respecta a aquel otro porcentaje, que acá se habla de un 50% o de un 40% de los que no entraron en el primer canje, ni que tampoco suscribieron este acuerdo, bien se ha dicho aquí, esta ley es un instrumento positivo, es un instrumento indicativo, es un aspecto que hace a la buena fe contractual que los tribunales norteamericanos es lo que quieren de las partes para poder arribar a un resultado positivo. Y para finalizar, señor Presidente, entiendo de que las leyes son perfectibles, pero también entiendo de que ha habido una evolución en el desarrollo y el tratamiento de la deuda externa. Ya el aspecto se discute, no estamos en presencia de aquellos endeudamientos de la época militares que se hacían a puertas cerradas y con acuerdos que ni siquiera tenían participación abogados. Fíjense, señor Presidente, que los dictamen de aquella época mencionaban solamente que no había observaciones jurídicas que hacer. Yo creo que aquí hay participación del abogado y creo que el Procurador del Tesoro tiene que también participar, el Congreso lo invita, el Congreso lo está llamando, no puede escudarse en interpretaciones de competencias, yo creo que él tiene que hablar porque es el representante de los abogados del Estado. Sin más decir, señor Presidente, son las previsiones que nosotros podemos tomar y que como abogado creo que tienen cierta entidad como para decir que el día de mañana la República Argentina de una vez por todas pueda cancelar su deuda externa. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. 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 Gracias.